Bueno, nosotros digamos, como decía Carlos, algunas obras fueron hechas un par de meses antes de esta última inundación, como fue en el barrio, vamos a empezar de arriba, el barrio Marqueti. Barrio Marqueti se hizo las dos salidas de escape principales, que es la 32 y 26, la 32 de 61 al río y la 26 de 65 al puente, se cambió, se sangió y se cambiaron todos los caños uno por uno de cada frentista. ¿Antes que los inundáramos? Un par de meses antes de que los inundáramos. Digamos, obviamente nadie, creo que de uso de razón puede negar que el río explotó para arriba, o sea que no es que el agua... Todos los caños nos entraron en el agua. Exactamente. Que es cierto que cuanto mejor sanjeo tengamos en el Marqueti, más rápido va a escurrir cuando vaya bajando el agua. Ahora, no le echemos la culpa a la inundación, que había un caño tapado de alcantarilla, porque no tiene ningún análisis. Volviendo para abajo, se trabajó, esto es así después de las inundaciones, en una parte del Facundo Quiroga, que es entre 10 y 16, 61, 65. ¿Con sanjeos ahí? Con sanjeos y limpieza de todos los caños con pala larga, todos los caños de alcantarilla, algunos cambios de cruces de calle rotos, reventados, por el tránsito pesado, que siempre andan dando vuelta por los barrios. Se limpió el canal de la 61, de la 16 al río, no se terminó de limpiar, pero se trabajó muchísimo en este canal, que es el más importante. Este canal de Desagote, acá está el barrio Malvinas. El loteo aprobado para el barrio Malvinas por la municipalidad, prevé una franja de espacio verde de 50 metros del canal. Hoy todas las viviendas, esos 50 metros por 300 metros que la municipalidad había dejado como reserva, están hechas todas viviendas que son las que principalmente se inundieron. Si vamos a los planos, eso tiene que ser un espacio verde consolidado cuando la municipalidad, esas tierras las compramos nosotros, nuestra gestión. Había un espacio de esta calle justamente, que sabemos que es el canal de la 61, que es el que viene, que agarra el agua de acá, que agarra el agua de la 11. Bueno, habíamos dejado 50 metros de espacio verde para la cancha de fútbol, para la plaza, para lo que tenía que ser, fue totalmente ocupado. Digo esto por la Presidenta de la Sociedad de Fomento, que no habló nunca de esta situación. Intente, ¿y esa situación se puede revertir hoy? Hay que voltear todas las casas y desalojarlos a todos. Son hechos consolidados, más allá de que nos guste o no nos guste. Lo que sí tenemos que decir es que se van a seguir inundando cada vez que llueva, porque es uno de los canales principales de esa gota de la ciudad. ¿Pero hay decisión de sacar a esa gente? Yo creo que lo tienen que preguntárselo a los periodistas, están dispuestos a irse. Nosotros sabemos que ese espacio es un espacio verde, pero hecho en el programa de planteo de la municipalidad. En el loteo. En el loteo aprobado. 50 metros libres desde el canal hacia adentro. Y se entregaron, más allá de esos 50 metros, se habían entregado, yo no me acuerdo si eran 40 lotes más que surgieron en ese momento, que satisfacieron una de las usurpaciones que generó muchísimo conflicto. La municipalidad compró la tierra, hizo el loteo, adjudicó los lotes. Se lo dejó para el pulmón del barrio eso. Hoy no existe. La misma situación pasa en lo que es el triángulo del barrio San Martín. Ahí pasó lo mismo. Ahí también tenemos una franja municipal, espacio verde y reserva. Y contra el ferrocarril, te estoy hablando de la calle 2. Cuatro. Dos, dos. Dos contra la vía. Nosotros ahí, obviamente, este agua es la que choca justamente en el medio del triángulo. Nosotros con el martillero Zabulanes, que fue el que hizo el loteo de esto, y lo trabajamos en conjunto con la municipalidad, le habíamos levantado, después que cruzaba la vía y antes de la calle, de la primer calle, habíamos levantado un terraplén de más de 2 metros de altura de tierra. Bueno, ese terraplén es el que eliminaron, no solamente lo eliminaron, sino que con esa misma tierra taparon el zanjón de la vía y ahí están las casillas de madera. Que por supuesto se inundaron también. Que ese por supuesto se inundaron, obviamente. Bueno, eso tiene que ver con todo este agua. El barrio Muti también se hicieron zanjeos y alcantarillados, y destapes de alcantarilla en este mes completo. Este barrio Muti es un barrio alto, que no se tenía por qué haber inundado. Faltaban zanjeos de la municipalidad, pero lo cierto es que la 61, que es la que lleva el agua, es la que viene el agua de todo esto. Imposible que el barrio Muti desagotara si la 61 tenía 60 centímetros de agua. Bueno, bajando los problemas, bueno, vamos acá. Virgen del Rosario, Virgen del Rosario tuvimos, digamos, el canal pluvial existente bajo calle, viene por la calle 5, atraviesa los ferrocarriles, no a nivel pendiente normal, sino que el ferrocarril no nos permitió en su momento, en la época del doctor Giosio, no permitió que pasáramos a un metro y medio de profundidad, exigía 3 metros. Entonces, el canal pluvial viene así, hace un sifón hidráulico, vuelve a subir y sigue. Entonces, ese sifón, obviamente, hay que mantenerlo, son problemas nuestros, que, obviamente, que en ese momento se encontró taponado, encontramos pelota, botella, todo lo que se te ocurra. Pero faltó mantenimiento de la municipalidad. Seguro que sí, seguro que sí. Fue el primer lugar donde fuimos en última lluvia, se destapó el sifón. Las bocas de tormenta que están en las 5 y 10, lo mismo pasa en las 7 y en las 9. La boca de tormenta chupa, va un caño al caño mayor. Esos caños, todos taponados al 100%, tuvimos que hacer todo nuevo y, gracias a Dios, en la última lluvia se comportó muy bien. Se zanjió todo a la 8, atrás de acá, de Martín Rodríguez. Este es un tema, un problema de esta zona. Esta es una diagonal que sale en Inmigrantes y 107, que hicimos un zanjeo, tuvimos como un mes y medio, para tirar el agua a la rotonda, porque el agua no salía. ¿Eso ahora se hizo? Esto se hizo antes de la inundación, pero esto ayudó mucho al París Janini, que pudiera evacuar un poco por acá. La 104, la 1 y entre 2 y 104, la famosa, que también, esto también se hizo todo nuevo, antes de hacer 3, 4 meses atrás. Y después vamos a la zona más complicada, que es la del acceso sur, que volvemos a refrescar, que es todo el agua que nos entra de la ruta. Lo primero que se hizo es reabrir un canal natural, histórico de toda la vida, que pasa por atrás de la estación de servicio de la ESO. Eso había sido peraltado, había sido rellenado por el propietario, obviamente eso produjo todo el anegamiento de entre 114, 126, Acento Sur, 19. Esto se logró liberar todo. ¿Ya se habían pedido liberarlo antes de que pasara cualquier inundación? No, sí, desde el 2010, 2011, que estamos hablando con el disifón. ¿Es algo más grave de esa situación? Lamentablemente no lo habíamos logrado hasta que pasó lo que pasó, se concentraron más de 30 vecinos, fuimos todos a la estación de servicio a hablar y al final accedieron a que lo abramos. Hoy está totalmente abierto, un canal muy importante. Se trabajó en la... Esto descarga obviamente en la 114, que también ahí se hizo, tanto de un lado un sanjeo profundo y otra boca de entrada al pluvial que tenemos ahí abajo. Este pluvial funciona bien. Este nace acá, en Nisiforo, va hasta el industrial y agarra la dos y toda la circunvalación. Se trabajó en la zanja vecinal de entre 31 y Acento Sur, se cambió todo, esto terminamos en estos días, ya terminamos en estos días. Y después, esta obra que comentaba Carlos, que es la más importante para mí, es tratar de este agua que nos ingresa a las 560 hectáreas, tratar de hacerle un bloqueo y que en vez de que atraviese toda la zona urbana, desviarla por 144 al cementerio, por cementerio al frigorífico, el mercedino, y de ahí 91 al río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!